Pues yo recuerdo que cuando empecé a ver esta banda le decía a mis padres Mira, yo algún día me gustaría tocar ahí en la primera fila de esa banda Y cuando era pequeño pues era como un sueño para mí Y había personas que tocaban la corneta muy bien y me fijaba mucho en ellos Y el primer día que aparecí por el ensayo estaba Tino y me dijo Nene, ¿tú qué sabes tocar? Y le toqué el solo de Julio Romero Y me dijo, ah, pues, qué bien, ¿tú de quién eres hijo? Al que le gusta esto, quiere tocar con el más grande y con el mejor Hay otras bandas que tocan, pues a lo mejor pueden tocar las mismas marchas que nosotros Pueden tocar marchas parecidas o a lo mejor más potentes y más fuertes Pero claro, no al nivel de la fla Tocar en la flagelación implica mucho, mucho, además de sentimiento, implica constancia y compromiso Hay gente que pasa por la banda, está dos, tres, cuatro años En ese momento es importante, es el momento de la banda Pero da pie a que venga más gente Gente que está loca por este tipo de música Esto es incomprensible para la gente que tenga dos dedos de frente Lo que nos está pasando en la flagelación de Guardamar es incomprensible Es una insula, que vengan gente de 40 a 50 kilómetros con el coche Que se paguen los gastos a tocar O estás muy loco O es que tienes novia aquí en Guardamar Me invitaron un viernes, me invitaron a su ensayo Y nada, la verdad que fue muy directo Porque fue verlos como ensayaban Y también estaba lloviendo ese día Y la verdad que mucha gente en un ensayo Y me gustó, la verdad que me gustó bastante Estaba tocando la samaritana delche Como Antonio estaba allí dirigiéndonos Pues vamos allí y ensayamos allí un rato y tal Y estando aquí ya al final del ensayo me incetino Me gustaría tocar aquí Pero claro, respetando la norma allí de la samaritana Yo, pues la verdad que me apetecía bastante Quería mejorar En la flagelación de Guardamar Nunca hemos pagado una peseta a nadie que toque la banda El agradecimiento y la recompensa que lleva uno por dentro Igual no se lo transmitimos a la gente Pero el agradecimiento es... Hombre, por ejemplo, para mí, sobre todo es una pasión Y aquí me han acogido como una familia Más que una familia En cuanto falto un poco de ensayar o lo que sea Me falta algo Hacer el esfuerzo de venir Realmente te das cuenta que no te cuesta Cuando otras personas te dicen Pero ¿cómo puedes ir allí a Guardamar a ensayar todas las noches? Y eso es porque, como dice Fran, es una cosa que sientes Y que llevas dentro Porque si no, no harías O harías otras cosas O lo harías más cerca de tu casa Cada año quiere venir más gente fuera de Guardamar A tocar en una banda Tocaba la corneta en otra banda Y gracias a Antónico el Cuco me dijo Chico Adrián, tú que tocas la corneta Vente para la FLA, no sé qué Ya fue ahí cuando yo a la FLA ya la conocía como una de las mejores bandas de la provincia Y gracias a Antónico el Cuco estuvo un año llevándome al ensayo que él podía cuando no podía él me llevaba un amigo mío Así hasta que finalmente fue cuando yo entré a la FLA En la FLA de Guardamar hay gente de Torrevieja, Rojalos, Albatera Catrán, Cayos, Elche, Alicante, Torremento, Novela y El Pibu y Aitor que son de Doriwana Yo lo que quiero es que venga buena gente Alrededor mío quiero buenas personas Puedes ser muy buen músico y luego si no eres buena persona vas a durar hasta meter la línea Y puedes ser muy buena persona y como músico pues más justico pues trabajaremos para que estés con nosotros Yo estoy orgulloso de que quieran venir con nosotros, a la vez más Se lo pagan todos los costes Yo mil gracias, mil gracias a todos, mil gracias Impensable era esto hace 15 años, impensable No, 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 no 그게gas No, 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 si no, 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 si no, si no Porque otra persona loλε calda con vositos